¿Un libro que no puede faltar en mi biblioteca? Bueno, es difícil elegir uno, pero seguro el que no podría faltar es el proceso de Kafka y no podría faltar la Divina Comedia. Esos dos seguro que no pueden faltar. El proceso de Kafka, porque me parece que es una novela genial del siglo XX y porque además descubre un mundo que la literatura no narraba y descubre una escritura para narrar ese mundo que la literatura hasta ese momento no había conocido. Y la Divina Comedia porque me parece que es el mayor monumento de la literatura moderna y de hecho creo que la literatura moderna empieza con la Divina Comedia. Bueno, un libro que no puede faltar en una biblioteca es La genealogía de la moral de Nietzsche. Es un libro que a los 17 años me cambió algo, volvió irreversible algo en mi vida. Es un libro que habilita una distancia interna en aquello que uno considera lo bueno incuestionable, digamos. Es decir, es un libro que permite entender cómo lo que creemos más íntimo forma parte de un tejido moral que es cuestionable. En mi biblioteca personalmente lo que no puede faltar es la teoría estética de Theodor Adorno. A mí me interesa la teoría literaria para pensar, para pensar la literatura, pero para pensar el mundo. Y la teoría estética de Adorno es un libro muy complejo, muy complejo realmente en su sintaxis y en su contenido. Pero es un libro donde encuentro siempre respuestas a las preguntas de antes y de ahora también. Es un libro como el I Ching donde uno puede abrir en cualquier página y siempre hay, no sé si una respuesta o una pregunta, pero una pregunta que sigue siendo válida para pensar el mundo, para entender el modo en que nos relacionamos en esta sociedad capitalista que a veces se vuelve un poco salvaje. Un libro de mi editorial, voy a elegir uno que todavía no salió, que sale en unos días, con el que estamos muy entusiasmados y que siempre los últimos libros son los que generan entusiasmo. Y es un libro muy especial de Julia Cristeva, un libro sobre las mujeres en China. Un recorrido por perfiles, características y el lugar que ocupan las mujeres en China en la segunda parte del siglo XX. Lo elijo porque es un libro que sale próximamente y porque obviamente el entusiasmo está más presente quizás que con los otros por esa razón. Un libro de nuestra editorial, Linchamientos, la policía que llevamos dentro. Un libro colectivo donde son varios autores, militantes, periodistas, filósofos que intentan pensar las condiciones subjetivas del fascismo que todavía circula entre los cuerpos en nuestra Argentina y que tienen mucho que ver con, creo, con este contexto actual. El primero que se me viene a la cabeza, que es uno de los libros que más repercusiones han tenido en el último tiempo, es la primera novela y única novela hasta el momento de Julián López. Julián López es escritor, poeta, periodista y publicó con nosotros en el año 2013 Una muchacha muy bella, que es una novela extraordinaria, conmovedora, inteligentísima, desgarradora por momentos. Es la historia de un niño en la dictadura militar argentina y la relación con su madre. Es una novela donde al principio no pasa nada y uno simplemente se deja arrullar, digamos, mecer por ese lenguaje tan poético de este niño que habla sobre la relación con su madre en los años 70 hasta que finalmente entendemos que esa madre tiene algún tipo de vinculación política durante la dictadura militar. No voy a contar qué termina pasando con esa madre, pero hay un final bastante trágico y finalmente una reflexión de este niño ya adulto en el presente donde reflexiona sobre la sociedad quebrada que somos. Un autor que me hubiese gustado editar, voy a elegir un autor de ficción porque yo soy editor de no ficción, por lo tanto es un autor que no pude publicar, no podría publicar tampoco creo. Y también es una lectura reciente, eso es una razón otra vez de peso para pensar en un autor y pienso en Emanuel Carrer, un autor francés, particularmente Limonov, una de sus novelas de los años recientes que me parece que es una novela extraordinaria que me hubiera encantado poder publicarla si me dedicara a la ficción. Jean Genet, sobre todo hay un texto que en alguna medida tiene que ver con la genealogía de la moral y tiene que ver con linchamientos, que es el niño criminal, que es una gran apología de la amoralidad de los niños. Cada biblioteca es un mundo y cada biblioteca de alguna manera representa o interactúa con el propietario de esa biblioteca, entonces me parece que la pregunta es bastante personal y lo que no debe faltar en una biblioteca sí puede faltar en otra. ¡Gracias!